¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Este vídeo es un poquito especial porque no voy a jugar a ningún juego, voy a ser cortito y os voy a explicar una cosa muy interesante, ¿vale? Hemos llegado a la recta final, no os asustéis, hemos llegado a la recta final en este piso, en esta casa. Como ya sabéis, habéis visto vídeos que he ido subiendo durante toda esta semana, los he dejado programados. A lo mejor el fin de semana no puedo subir ningún vídeo, pero actualmente estoy de lleno en la mudanza. La habitación gamer de mi nueva casa está casi terminada, estamos haciendo la mudanza, estamos llevando las mesas, estamos llevándolo todo, con lo cual lo único que queda ahora mismo es esperar y daros las gracias por todo el apoyo que me habéis dado. Vamos a comenzar una nueva etapa en mi nueva casa, llenos de ilusión, llenos de alegría y este vídeo es un poquito un mensaje de que no os voy a dejar, pero sí que voy a estar ausente a lo mejor un par de días, tres, cuatro, hasta que tenga toda la habitación montada. Intentaré que sea lo menos posible, a lo mejor estáis viendo este vídeo y resulta que tengo todo montado porque este vídeo lo estoy grabando, fijaos, domingo 23. Tenéis vídeos preparados, pero voy a hacer la mudanza esta misma mañana, voy a llevarme la mesa, voy a llevármelo todo y probablemente no llegue al viernes, que es mi intención, para tenerlo todo bien puesto. Con lo cual, mi intención es el sábado, fin de semana que viene, poder tener todo montado, poder enseñaros algo, o si no como mucho, el lunes, ¿vale? Vamos a empezar una nueva etapa donde vamos a seguir subiendo Dragon Ball, pero vamos a darle caña al canal secundario de Gameplays Oficial, vamos a darle caña al canal de Twitch, vamos a darle caña a todo. Quiero jugar a más juegos, quiero enseñaros noticias sobre videojuegos y este canal, como ya sabéis, se va a quedar con contenido de Dragon Ball y algunas cositas varias. Muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado todos estos años porque ha sido espectacular, ha sido tremendo, ha sido increíble, ha sido algo que no podría haber hecho sin vosotros, con lo cual estoy muy orgulloso y muy agradecido de todo lo que vosotros me habéis ofrecido y es espectacular, ¿no? Teneros aquí y teneros después de tantos años. Seguiremos subiendo DLCs de Dragon Ball, seguiremos subiendo cositas y cosas interesantes. No he podido subir nada de Legends porque está todo guardado en cajas, he subido poquitas cositas del The Breakers, así que espero que me esperéis con todo el cariño y finaliza una etapa, pero va a empezar una nueva que creo que nos va a ir muchísimo mejor. Gracias a todos los que me habéis apoyado en los momentos malos y en los momentos buenos y este mensaje es para que le deis al botón de like a este vídeo para que tarde cuanto menos posible y nos vemos en la nueva casa muy pronto, gente. Gracias por el apoyo de verdad, tenéis las redes sociales en la descripción, tengo hasta la mano llena de pintura, de pintar y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Los ¡Gracias!